Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuentes de su noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que con calles más seguras y transitables estamos fortaleciendo el comercio y la competitividad de nuestra ciudad. Recuperamos el centro histórico de Jalapa no solo para la movilidad del automovilista, sino para beneficiar al peatón, afirmó el alcalde Américo Zúñiga Martínez al dar el banderazo de inicio para los trabajos de reconstrucción de la calle Primo Verdad. La llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó unidad en Latinoamérica ante su política de repudio a los migrantes, aseveró el arzobispo de Jalapa Hipólito Reyes Larios. Al tomar protesta como presidente provisional hasta el 2018 del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Renato Alarcón Guevara afirmó que México requiere la unidad de todos. El difícil contexto internacional y en Veracruz se debe dejar atrás el muro de las lamentaciones. En Veracruz no se permitirán más delitos de crueldad contra los animales, por lo que se suspenderán vaquilladas, embalses y peleas de gallos, entre otros. En toda la entidad veracruzana, anunció Andrés de la Parra Trujillo, fiscal especializado en delitos ambientales y contra los animales de la Fiscalía General del Estado. Ante la posible alza del precio de los hidrocarburos en febrero próximo, la Procuraduría General del Consumidor vigilará especialmente el precio y peso completo del kilogramo de tortillas y gas, así como el litro de gasolina y diésel. Las policías municipales que realizarán operaciones en varios municipios de Veracruz en un plazo de cuatro a cinco meses no vendrán a desplazar a los mandos estatal o federal, sino que serán un complemento para mejorar la seguridad de la población, junto con la CEDEMA, CEMAR y PGR. Pese a que hoy el Partido Revolucionario Institucional se enfrenta a situaciones adversas, es un gran honor estar a cargo de la dirigencia, expresó Renato Alarcón Guevara, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz. Pumas de la UNAM reaccionó al segundo tiempo para ganar 3-1 a Rayos de Necaxa en un juego de la jornada 4 de la clausura 2017 de la Liga MX, que se realizó en el Olímpico Universitario. La ley se tendrá que aplicar contra los ex servidores públicos corruptos sin que su filiación política influya, consideró el senador de la República Héctor Yunes Landa. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso, El Portal, al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en El Portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!